Amigos, amigos, ha llegado. Mi placa de los 100.000 suscriptores ya está aquí. ¿Queréis verla? A las 12 del mediodía, nos llamó a la puerta el repartidor y nos hizo la entrega tan esperada. ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin la tengo en mis manos! ¡Wow! Todavía me acuerdo de mi primer suscriptor. ¡Y ahora ya son 100.000! ¡Mirad, mirad cómo tiemblo! ¡Uf! Bueno, ha llegado el momento de abrirlo. He cogido unas tijeras. ¡Vamos allá! ¡Oh! Dentro viene una carta que está en inglés y una tarjeta que dice que el empaquetador fue un tan rico. ¿Estáis preparados, chicos? ¡Wow! ¡Qué bonita! La emoción fue tan grande que mamá le enseñó la placa a Bandy y le explicó que es por los 100.000 suscriptores. Abel también estaba súper emocionado, como yo. ¡Todos estamos muy felices! ¡A Pai y Derek también! Aunque no les guste salir en los vídeos. Amigos míos, os tengo que dar las gracias porque nada de esto hubiera sido posible sin vuestro apoyo. Miembros del canal, formáis parte del mejor team de YouTube. Mi familia y yo os queremos muchísimo. ¡Nos vemos en nuestro próximo vídeo! ¡Besitos!